press inclinado en multipower sacamos barra, escápulas bien retraídas y desde aquí el codo siempre un poquito por delante del hombro y bajar hasta el punto en el cual tus hombros no se metan a rotación interna y el codo no se vaya hacia atrás yo bajo aquí, controlo más o menos 3-4 dedos por encima de tu pectoral y ahí tiro, importante al subir que el hombro no se despegue del asiento sino los hombros siempre en contacto con el asiento bajo controlado, la barra siempre bastante cerca a la altura de la barbilla, o sea no sirve de nada tenerla muy hacia adelante el pectoral y desde aquí, contrayendo fuerte el pectoral, hombros siempre en contacto con el asiento y empujo hacia arriba